Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les voy a estar mostrando mi colección de paletas de maquillaje. No tengo muchas, pero tengo varias. Se las quise enseñar. Ahorita, como pueden ver, no estoy maquillada. Ahorita son, creo, las ocho y media de la noche. Aquí está mi bebé, por eso oye un tanto ruidito chiquito. Porque acabo de regresar del gimnasio y me acabo de bañar. Entonces, por eso me ven así como estoy ahorita. Pero, de todos modos, les quise hacer el intro al video para que sepan de qué se va a tratar el video. Hoy les iba a hacer un tutorial de una paleta que les enseñé en Instagram. Que es esta de aquí. A ver, esta. Pero el único problema es que no tenía pestañas. Entonces, esta paleta la van a ver más de cerca en el video. Pero tiene muchos colores bonitos de brillo. Entonces, se me hace que por más que trate me va a salir un maquillaje bien dramático. Entonces, quise ponerme pestañas. Pero no tenía. Entonces, ahorita que venía del gimnasio, fui y las compré. Pero, pues, el video no va a estar listo para mañana. Entonces, lo que decidí grabarles fue mi tour de las paletas. O sea, no mi tour, pero les voy a enseñar mi colección de paletas. Y, pues, ¿para qué les van? Las veo muy pronto. Creo el domingo las voy a crear. El domingo. Así que, se regresan el domingo. Les voy a traer el video con el maquillaje de esta paleta. Ahora sí, sí, se los prometo. Va a ser de esta paleta. Y, pues, sí. Espero les guste. Si tienen alguna pregunta o algo que decir, me lo pueden decir en los comentarios. Y, pues, sí. Las veo el domingo. Adiós. Y, bye. 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 Como pueden ver, aquí es donde guardo todo mi maquillaje. Es una esquina chiquita aquí. Como les dije, yo vivo en el basement. Entonces, está muy reducido el espacio aquí. Entonces, tengo que tratar de usar cada espacio, cada rincón que tengo. Usarlo al máximo. Y, aquí, en serio, tengo la mayoría de mis paletas. Bueno, no, la mayoría están acá. Pero, pues, sí, vamos a empezar. La primera paleta que está aquí es la de Kylie. Esta me la regaló mi esposo el año pasado para el cumpleaños. Y esta fue con la que está el tutorial pasado. Esta es de Ultra Beauty que son de Eros Rubores. Estos dos son de Wet n Wild. Estos dos chiquitos. Son los únicos dos que tengo. Esta es la de Ellie Girl. Que ya la vieron también porque hice dos tutoriales con este. Pero, si la quieren ver, ahí está. Esta es la de Makeup Revolution. Esta también es una de mis favoritas. Me encantan los colores que tienen aquí. Me encanta este color que está aquí. Esto es, esta paleta es de MAC. Esta me la dio mi esposo también. Pero esta me la dio para Navidad hace, creo, dos años. Sí me gusta la paleta, pero como son colores más fríos, casi no la uso mucho porque yo a mí me gustan más los colores cálidos que los fríos. Esta paleta es la de Melissa Michelle, o la primera que sacó. Aquí es así. Tiene el highlighter, el rubor. Aquí tenía un labial que está aquí arriba. Y me encantan los colores que tiene. Están bien bonitos. Este es un trío de sombras. Este me lo dio mi cuñada. Creo que fue mi cumpleaños. Son tres colores. Es de agonesa. Estos son también, esta es la más reciente colaboración que hizo Melissa Michelle con Ulta Beauty. Estos son rubores e iluminadores. Estos son rubores, bronceador e iluminador. Esta es la de Cargo Cosmetics, la que les hice un tutorial también con esta ya. Aquí es esto. Tiene muchos colores versátiles. Tiene colores cálidos y fríos. Me encanta esta paleta por este. Estos colores de aquí. Por eso. Esta es la de Naked, la original. Creo que es la primera que sacó. Esta. Esta casi no la he usado. Lo que uso más son las brochas que tiene aquí adentro. Pero esta casi no la uso. Esta es la de Morphe. Esta me la dio mi amiga hace dos cumpleaños atrás. Estos son puros colores café. O sea, esta es mi mero mole. Bueno, aquí está esta de Tarte. Tiene muchos colores verdes, rositas, cafés. Entonces, esta es esta. Esta paleta me la dio mi amiga, Licha. Ella sabe que yo hago maquillajes como, bueno, que maquillo afuera de maquillarme a mí misma. Voy y maquillo a quinceañeras, a personas para eventos especiales. Y entonces ella me dio esta. Tiene los correctores aquí. Los colores para hacer el contouring. Estos son iluminadores en crema. Estos son las sombras y estos son los labores. La paleta se abre aquí. Todo se mantiene muy lento aquí. Aquí tiene unas direcciones, unas no direcciones, como ideas como para maquillar a las personas. Y el que tiene para que es cada color de los correctores. Aquí sigue esta que es de Forever Nude. Es de BH Cosmetics. Esta se ve así. Estos son rubores, iluminador, las sombras. Y estos dos son como labiales. Esta otra paleta es de MAC. Esta también me la dio mi esposo. Que se ve así. Este no estoy muy segura si es un iluminador. Está medio oscuro, pero... Así es como se ven. Se ven muy bonito los colores de este también. El color que más uso es este. Que me gusta para el... Para el lágrima, para iluminar la mirada. Este también es un Duel que me dio mi esposo. También es de MAC. Y esta es la paleta de Carly Bible. Estas son las sombras, los iluminadores. Estas son las sombras, los colores que tengo. Ok, bueno. Pasando para acá. Aquí tengo la paleta de Jaclyn Hill. Que es esta. Aquí está la de Jaclyn Hill. Aquí atrás sigue la de esta de Coastal Scents. Que se ve así. Son muchos colores. Tiene rubores y sombras aquí. Esta casi no la uso. Ahora la compré en específico porque vi un tutorial de Yamileto. Y ya hice un color... Un maquillaje con estos colores verdes. Y pues a mí me encanta el verde. Y pues nada más por eso la compré. Pero no, ni siquiera lo he recreado. Así que no está funcionando muy bien esa paleta. Esta es de La Tarte. Es la de Clay Play. Y tiene las sombras aquí. Y para el contour aquí. Esto, esta es otra paleta. Esta es la de Nude Dude. De The Bomb. Esta se ve así. Son muchos colores neutrales también. Esta me la regaló mi hermana para Navidad. La mayoría de las paletas que tengo me las regalan para Navidad porque pues saben que me gusta el maquillaje. Esta es la de L'Orake Pearl. Y esta también me la regaló mi hermana. Pues esta ya estoy segura que ya saben cómo se ve. Esta va junto con esta. Que estos son los rubores y los iluminadores. Y esta es la que tiene las sombras. Y el delineador. Son todos estos sombras. Estos son brillos para los ojos pues pero en crema. Aquí tiene una brochita como esponja. Y este es el delineador de brillo. Creo que esta lo separe uno de los primeros videos que hice. Me encantan los colores que tiene aquí también. Aquí sigue. Esta paleta es la de Morphe. Esta me la regaló una de mis niñas. Creo que fue Camila. La de Jaclyn Hill. Esta me la regaló mi hija, la más grande. Me encanta este color. Y este. Luego está esta paleta que es la de Tartlet en Blue. Tiene estos colores preciosos. Tart es una de mis favoritas marcas. De sombras. De las que son de gama alta. Porque tiene los colores muy bonitos. Son muy pigmentados. Y porque huele a chocolate. Todas sus paletas que yo he probado. Huelen a chocolate. Esta paleta es la Tart es Pro. Tart es Pro. Y se ve así. Este color como pueden ver ya se está acabando. Ya están llegando a las últimas. Pero estos son todos los colores. No me acuerdo que paleta fue la que le pedí a mi esposo. Pero él me trajo esta. Porque dice que esas. Que él preguntó en la tienda. Y esa fue la que le dieron para. Que era más similar a los colores. Pues sí me también le gustó nada más esa que la que le había pedido. Esta paleta es de estilo. Esta me la regaló mi esposo. Creo que fue una. Una navidad. Esta me encantan los colores. No más que este ya se quebró. Está vacío. Pero. Tienen los colores bien bonitos. Y bien encendidos. Este me encanta para lágrimas. Porque miren que pigmentado está el color. Bien bonito que está. Bueno esta es. Creo que es un bronzer. Son bronzers. Sí son bronzers. De Alf. Estos son iluminadores de Lennox. Esto. Strokeers. Ahí lo pueden ver. Son muchos colores. Esta paleta de aquí. Es la que me. Esta me la dio mi hermano. Es que no la puedo abrir. Esta es la de Niki Hit. Estos son los colores tan bonitos. Esta paleta no la había usado. Me la dio mi hermano el mayo pasado para mi cumpleaños. Como mi cumpleaños cae alrededor del día de las madres. Mi cumpleaños es el 12 de mayo. Y entonces pues me regaló este él. Y no la había usado. Entonces cuando fue la boda de mi hermana. Mi hermana se casó en julio. La maquillé con esta paleta. Ella fue la primera con la que la usé. Y pues me encanta como... A ver, déjenme meter esto aquí. Y ya por último que tengo aquí. Es la 35 Old Palette. Esta es la que tiene la combinación de mates y brillosos. Esto tiene los brillos. Acá hay unos mates. Y pues sí. Y pues a la colección. Le he agregado esta paleta. Miren que bonita está esta. Me llame mucha atención los... Las sombras con brillo. Porque se ven bien. Que son buenas también. Bien bonitas. Bueno, nomás al verlos. Siento que va a estar bonito. No la he probado. Pero les voy a hacer un tutorial con esta. Próximamente. Y todo último. Esta es la última paleta que les voy a enseñar. Esta es la de Daisy Marchand. Estoy muy emocionada por esta paleta. Por los colores que son bien encendidos. Bien bonitos todos. Y pues sí me lleva mucha la atención esta paleta. Miren los colores. Bien bonitos. Pero bueno. Esto fue mi colección de paletas. Aquí está todo el desmadre que hice. Pero pues sí. Eso es todo para por hoy. Espero verlos muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.